Bueno, después de que fuimos a este viaje a través de la cultura mexicana, esta cuestión del simbolismo de lo que es el jaguar y de lo que es tomar conciencia sobre lo que debemos hacer en pro del ambiente y el ecosistema, pues nada, ahora nos vamos a poner guapos porque resulta que yo creo que una parte muy importante para todos actualmente, sobre todo ahora con esta cuestión de las selfies y sobre todo de los negocios, pues dicen que una imagen vale más que mil palabras, entonces qué mejor que vestirse a la medida y para eso nadie pinta mejor para poner a los hombres así a la medida básicamente, como es novios de protocolo, ¿cómo estás? Hola Roberto, de novio, novios de protocolo, sí, y está con nosotros Alejandro Carrasco que él es brand manager de novios de protocolo en México, buenas tardes Roberto, pues aquí después de cinco años y medio, cinco años, no, ya son seis, bueno, yo ya llevo seis aquí, tú cinco y medio también, yo cinco y medio, fuiste nuestro talismán ya que fue la primera entrevista en la que aterricé en el país, no, pues qué bueno, o sea, qué bueno, o sea, para que se vengan más marcas aquí a La Buena Vida y empiecen a platicar sobre lo que están haciendo y sobre todo porque te hacen un trabajo muy bueno ustedes, o sea, yo que ya pude tener el gusto de visitar este, y sobre todo el trato, o sea, desde que llegas a la tienda, a mí me llamó mucho la atención que todo, hasta si sabían mi nombre, no sé por qué, yo creo que se los pasaron, pero también esa es una gran labor precisamente de PR, yo creo que ustedes están con un equipo muy bueno, está comandado nada menos de con Samuel Reyes, ¿cómo estás, Samuel? Hola, ¿qué tal, Roberto? Muchísimas gracias, pues, felices de estar aquí con ustedes, de platicar, ahora nosotros entrevistarte. Sí, me van a entrevistar, me van a decir, a ver, qué onda, a ver, cuéntenme, ahora sí, yo soy materia dispuesta, ahora, ¿por qué me van a entrevistar? A ver, platíquenme. Bueno, pues nosotros, primeramente, hemos... Te voy a hacer el casting, Alejandro, entonces, para ver si te pasas para acá. Estupendo. Primeramente, el concepto que hemos ampliado dentro de la Flash Sheep de Masarí, que es el primer paso que hemos dado en el país de México, es la camisería medida y la sastrería medida. En este programa nos vamos a centrar más que nada en la camisería, ¿no? Y bueno, pues nosotros, antes que nada, para que tú vieras y probara todo lo que es el concepto de la camisería, qué cosa mejor y más bonita que, bueno, hacerte una medida a ti. Sí, déjenme decirles que efectivamente yo fui a la tienda que está en, a la boutique que está en Masarí, y lo primero que me sorprendió es que obviamente cada uno de los trajes que estaban ahí colgados, sí había una considerable muestra de lo que estaba en tendencia, ¿no? Entonces, quiere decir que si yo, que a pesar de que, vamos a suponer, cualquier persona, cualquier hombre que está buscando que lo vistan y que se vea bien, no necesita recurrir a otro lugar, porque ahí, pues, ya de entrada estás viendo todos los colores que están en la temporada. Todo lo que es temporada, ¿eh? Que desde hace dos años y medio, pues bueno, el color rey es lo que están todos... Que es justo el traje que trae este, que trae este Alejandro, y que Samuel trae más oscuro, y yo este, pues yo estoy, ya saben, con eso del peso, pues lo que me adelgace. Pero bueno, la cuestión es, y lo más importante, hablando de esta cuestión de la camisería, es que el catálogo de las telas que tienen, o sea, lo que es el muestrario, para que tú puedas elegir cuál es tu, el estampado, el terminado, incluso el gramaje, ¿no? O sea, platicame un poquito sobre cuáles son las diferencias, porque, o sea, o lógicamente ustedes llegan y lo van a ver, pero lo interesante de todo esto es que también pueden tocar las texturas, que son diferentes. Obviamente, ahorita ya están en otoño e invierno, bueno, más bien ya, yo supongo que ya tienen avances también para el próximo año. Tenemos avances de temporada para el próximo año, es verdad que, bueno, por tiempo y espacio son nueve books de tejido, en este caso el que tú tienes es solamente de cuadros, después hay otros de liso, hay otros de raya, otros flancos, bueno, así hasta considerar unos 4.000 tejidos, desde 100 hilos hasta 200 hilos, pasamos por 120 y 100. A ver, ¿cuál es la diferencia para los amigos que no saben este, o que no tienen este, este know-how, bueno, pues entonces, entre, ¿por qué tantos hilos y por qué más hilos? A ver. Bueno, pues esto se debe a una cosa que es muy fácil, que es la trama hilo urdimbre, que es el hilo vertical con el horizontal, conforme el gramaje del tejido sea mayor número, lleva desde un cabo hasta cuatro cabos, tanto por horizontal como por vertical, entonces eso hace que sea más consistente y que sea mayor la recuperación del tejido. Ah, ok, pero no tiene que ver la cuestión de la calidad, o sea, me refiero, la calidad es la misma, lo que cambia es... La calidad es lo mismo, pero va subiendo al confort, al confort, contra más hilos tenga, más se adapta lo que es el tejido y más confortable es. Que es lo mismo que se maneja con los telares de los trajes. De los trajes, exactamente, la lana super 100, 120, 140 o 150 se llega, ¿no? Ok, pues déjame decirte, Samuel, también, seguramente tú ya has tenido alguna de estas camisas, pero lo importante de todo esto es que puedes elegir y personalizar. Yo hacía años que no tenía una camisa que tuviera mis iniciales. Sí, creo que desde la primaria, porque lo obligaban, así, para que no se te perdiera, para que no se te perdiera. Sí, ahí está, en este lado. Todas son hechas a mano, en Roberto, todas las iniciales de todas las camisas que se hacen... El bordado. En el bordado, todos están hechos a mano y, bueno, hay un contratiempo que sí es verdad, son todos tejidos italianos y de París y de España, lo único que ocurre es que toda la camisería medida está hecha en España y viene de España. O sea, ¿se fue de viaje mi camisa? ¿Tu camisa? No me pudiste haber mandado a Bolivia. No me pudiste haber mandado a mí. Te podía haber mandado a recogerla. Y ya no importaba si regresaba con las iniciales, lo chiste era haber ido de viaje. Oye, pero fíjate que también está padre esta cuestión de que podías elegir en dónde ponerlo. Exacto. O sea, esto habla mucho de... Yo creo que la diferencia que hay entre el vestuario de la mujer y del hombre es que el hombre, como prácticamente usamos solamente esta herramienta que es el traje, sí necesitamos estos detalles que digan, esto yo lo elegí. Estas camisas hay que tener en cuenta que las medidas son naturales, no hay ningún patrón. O sea, cada camisa que se le hace a un nuevo cliente, ese patrón se queda guardado en el sistema informático y va con tus medidas naturales. A partir de ahí, pues el cliente tiene que elegir todo. O sea, hay que cuidar la dieta porque si no... Lo que son los cuello, botones, hojales... O sea, hay una selección, déjenme decirles, hay una selección tanto de los hilos, de hecho, yo elegí una camisa con un estampado azul y verde. El motivo por qué no la traigo es porque si no me vería transparente en este momento por el fondo que nos... el croma que tenemos nosotros. Pero lo cierto es que los acabados a mí me encantaron. Y la gente que me vio, hasta me dijeron, oye, te veo más delgado. Bueno, sí fue una enorme diferencia. Esa es un poco la diferencia y lo que distingue a Protocolo como una marca de lujo. Sí. Que no... que justo lo explicaba Alex muy bien. El tema de la cantidad de hilos de algodón en una camisa, y esto es importante, pero cada vez las cualidades técnicas son menos. Ajá. Cuando hablamos de un tema, de una experiencia, y fue un poco lo que viviste. Claro. Es la experiencia de llegar a la tienda, que te reconozcan por tu nombre, que puedas elegir el tipo de botón, el tipo de hilo, todo esto, el estampado de la camisa. El bordado. Exacto. Porque son literarias de tipografías. Exacto. Letras de palo, letras inglesas. Así es. Y del tamaño también, porque había unas más grandes. O sea, dependiendo cada... Pero esto además tiene algo que complementa, digamos, a todo lo que es la medida, que muchas personas no caen, que es mañana, que te felicito y lo adelanto, que es tu cumpleaños, pues puede ir cualquier persona llegada a ti y a Protocolo decir, oye, yo le voy a regalar, ya que ustedes tenéis las medidas... Ya, oyeron. En camisa, una camisa de medida... Aprovechen y he sido con la misma talla. Aprovechen, por favor. Aprovechenme. Y no les prometo para después de diciembre. ¿Qué regalos más bonitos o tan personalizados? No, sí, definitivo. Oye, y por ejemplo, vamos a suponer, esto que acabas tú de decir, es algo muy importante. Porque muchas veces, yo creo que es más fácil regalarle a una mujer. Pero, y luego los hombres somos más piquis. O sea, no sé, les ha pasado que luego... ¿Qué terminamos regalando? Pues la corbata. Una cartera y un pañuelo. Sí, pero bueno, eso porque además, antes, digamos, el abanico estaba muy cerrado y la gente estaba muy obsesionada con el mismo regalo. Pero ahorita, por ejemplo, está muy padre esto porque yo creo que un gran detalle para las amigas que están viendo, es esa cuestión de halagarlo, pues con una camisa a la medida. Exacto. O sea, ya ni siquiera le vas a preguntar a usted, vete a venir. No, ya vas. Ya sabes que va ahí. Exacto. Entonces nada más lo único que puedes hacer es, oye, pues nada más, el señor es fulanito de tal y nada más. Y te la confesiona. ¿Quieres una camisa para ahí? O está muy bueno. Exacto. Y esos son regalos que son muy personales y de algo que tú has elegido que te ha gustado desde el primer momento. Déjenme decirles que también a mí me entregaron la camisa de una forma, bueno, parece que la funda, o sea, estaba muy padre y estaba, de hecho la tengo, de hecho la he usado para un viaje que hice, precisamente porque es esta cuestión de que ya sabes que luego metes, bueno, y de por sí no soy muy, mucho de, mis maletas generalmente se hacen en fashion así de, como va, y ya nada más, lo único que sí logré fue meterla en la parte donde está la división precisamente, de la esa, de donde llevas las camisas, pero generalmente antes lo hacía con una bolsa de plástico para que no se te agarra. Ahora cada camisa. Ahora sí no te da diferencia y si se mantuvo, llegueme, la puse sin planchar. Exacto. Cada camisa va entregada con su funda, y esa funda además te sirve para, cada vez que, lo que tú estabas diciendo, cada vez que vaya de viaje, ahí van ahí guardadas y se van a mantener perfectamente cada una sin arrugarse. Y qué más me gustó, me gustó el terminado de los botones, que yo los elegí también, y también el hilo, los puños, el puño no lastima, de hecho fue muy chistoso porque creo que les comenté que en un momento yo sentí como que la camisa estaba, estaba larga, pero no, es que, antes de saber que generalmente yo uso la camisa por fuera, y ahora pues ya, literal, me la fajé, no se salió nunca. Sentado, parado, o sea, con movimiento, nunca, nunca, nunca salió de lugar la camisa. Entonces, o sea, seguía con el mismo, eso a mí sí me impresionó. Eso es un atributo de algo hecho a la medida, ¿no? Sí, totalmente. Y que todo el mundo tiene que saber, toda prenda que esté hecha a su medida, esto no es por alabar a nadie, siempre la persona va a parecer más delgada. No, sí, de hecho, se ve la espalda más ancha, sí se ve uno con más estilizado, hay libertad de movimiento, eso también me gustó, o sea, yo sentí, de repente cuando sí me la probé, yo dije, no, pues como que la siento, o sea, por ejemplo, esta está muy holgada, porque no es a la medida, pero sentía yo que estaba como pegada, y no. Incluso dentro de la medida. Si él podía yo estirarme, si podía yo mover. Incluso dentro de la medida hay tres terminaciones en la camisería, que es justa, media, y el Yo pedí la gordito casi delgado, o sea, la regular, ¿no? La regular. O sea, sí, porque dije, no, qué tal, pido fit y me va a pasar como... Bueno, bueno, tú siempre te estás quejando. No, 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 pero es que la... Es que la... Es que la... No, o sea, uno sabe, mira, dentro del trabajo, de repente, pues me ha tocado vestir a actrices, y pues todas llegan y te dicen, soy talla 1, es un talla 13. Sí. Todas son tallas 13. Entonces, pues dije, no, voy a cometer el error de decir yo soy fit, y pues resulta que la camisa, pues no me va a quedar, ¿no? Pero me quedo bien. Y además, a pesar de ser, vamos a ver, bueno, ¿cómo dices que se llama regular? Bueno... La hay en regular, en Slim Fit. Ah, no, el regular, fue el regular. Fue el regular. O sea, a pesar de que era, pues un corte, vamos a llamarlo, es como un americano, ¿no? Un corte americano, que es un poco más holgado. Pero, entonces, sí se veía que, bueno, más, sí lucía más delgado. Sí luzco más delgado. Entonces, me voy a sacar una foto para que ustedes me vean con la camisa, y entonces la voy a subir para que ustedes me digan si no es ilusión. Y a pesar de que son cuadritos, ¿eh? Que conste. Ah, pero quedó muy bonita. Oye, y aparte, ahora nos trajiste estas dos. A ver, pláticanos un poco sobre lo que es... Bueno, nosotros... Ah, y los cuellos, también me gustó eso. Estas son las monstras que tenemos en tipo de cuello. Porque, déjame comentarte antes que se me olvide. El cuello, sí, me quedó, me quedó de tal forma que no se perdía, o sea, como ustedes podrán ver, pues tengo cachete, entonces si tengo papada, entonces hay camisas que me hacen ver más gordo, o más ancho, o más viejo. Aquí no, lo que pasó es que sí se bajó el pie de cuello. Exacto. Y además en la tienda te hacen la recomendación para eso también. Ah, no, sí, eso sí. Eso es algo muy importante. Eso ya no lo sabía. De principio a fin te van orientando en cuanto a para qué te gustaría usarla, la quieres usar para un traje, la quieres usar para un fin de semana, la quieres usar... Entonces, obviamente tú eliges lo que tú quieres, pero también con la asesoría de los expertos en cuanto a que vayas de acuerdo a la ocasión para la cual la quieres. Sí. Y además que te atienden los asesores, a la hora de tomarte la medida te lo toma un sastre, que es la persona presencial que tenemos todos los días. Como decía, no se ajusta a algo que ya se tiene, que es lo que generalmente nos suelen vender por cosas a la medida. Un ajuste sobre algo. Se ve medida. Exacto. Aquí se hace de cero. No, no, aquí todo es de cero con medidas naturales. Exacto. Y lo que sí es cierto, me acuerdo que yo había elegido una y me dijo, bueno, si lo vas a usar con traje, y dije, no, yo generalmente ando con la camisa así, y muy casual, entonces me dijo, no, mejor esto y aquello, sí es cierto, sí pasó. Es una asesoría totalmente para que una vez que tú te hagas la primera camisa, de lo que se trata es que vuelvas, porque te has sentido confortable. Es una cuestión como rescatar un poco de las tradiciones, porque antes eran nuestros papás, o sea, eran de traje, bueno, de sastre, y de, este, ¿cómo le diría? No costurera, este, modista. 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 Yo me acuerdo que era con la modista. Entonces, esto se rescata y esto es a través de hacer una cita. ¿De qué forma lo puede hacer la gente? Bueno, pues, llamando a la flagship de Masaría, al 5280-2352, y ahí agarran cita, para que nosotros le hagamos un, en un horario, una asesoría, y además que el sastre le pueda tomar lo que son las medidas naturales, además de que, bueno, tienen que ir, como siempre os digo, como al ser un Vespo y esa medida, tienen que ir con una hora, hora y media. Bueno, tú lo... Bueno, no, no fue tanto, eh, o sea, realmente fue muy rápido, la cita fue a una hora, yo llegué tarde para variar, este... Ustedes pueden llegar puntuales, ¿verdad?, para que puedan atenderlos correctamente, pero... Los invito porque realmente sí vale la pena toda esta gama. He ido a otros lugares y no he visto tantos, este... Pues que haya tantas opciones de telas, ¿no? Entonces eso habla de que se han preocupado mucho ustedes de trabajar para que esté lo mejor. Bueno, el siguiente... Y que haya una opción... Bueno, que tengan muchas opciones, quien vaya... El siguiente paso será, eh, cuando aterricemos, que va a ser que en unos 15 o 20 días, la sastrería medida también traída desde España, pues tendremos que ir de nuevo contigo para hacerte un saco sport de lo más lindo y de lo más bonito. Bueno, pues ya está, entonces. ¿Qué cosa es que él dijo? No, yo. Está el aire, está el aire. Está el aire, 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 está el aire. No, está bien. Con todo el cariño, ¿no? No, 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 pero la verdad fuera, agradezco mucho el detalle, pero vale la pena, este... Yo sí los invito porque sí se siente la diferencia. Lo mejor es... Yo hacía, de verdad, hacía mucho tiempo que no me hacía algo a la medida y sí me gustó. Sí me gustó porque además, en cuestión de imagen, además no saben, o sea, te ves y... Y sí, tienes otro ánimo totalmente, ¿eh? Claro. Y además, hombre... Sí te impacta. Sí te impacta. Siempre lo que intento en la marca con los clientes, como yo le digo a todos, ¿no? Lo más importante es la sonrisa con la que se van. Evidentemente, el dinero hace falta para mantener un negocio, ¿no? Pero yo creo que una gran parte importante es cuando un cliente se va con una buena sonrisa. Pero ¿sabes qué es padre también? Que sí se va el cliente con la sonrisa y está adquiriendo un producto que se necesita. Pero es mejor cuando tú sales muy convencido de que lo que pagaste realmente lo vale. Vale. Porque sí hay otros lugares, te lo puedo decir, que de repente, pues, no vale la pena. Sí. O que vas a comprar algo y dices, bueno, tal vez luego lo tenga que ir a ajustar. Y sabes que nunca lo vas a ir a ajustar y sabes que nunca te lo vas a poner y lo vas a regalar. Ay, yo mucho tiempo traer las cosas con más que ni los pantalones. ¡Claro! Claro, y más como hombre pasa muchísimo. Porque realmente tienes ocho mil pendientes diferentes antes que eso. Claro. Entonces, ahí está. Métanse a la página de Protocolo. Hagan su cita. Protocolo.com. Eso. Y arroba Protocolo Novios en Instagram y en Twitter y en Facebook. Ahí lo pusieron, pero de todas maneras, para que lo sigan y para que vean, porque hay varios artistas del espectáculo que han, influencers que han estado y que son de los favoritos. Bueno, más bien, eligen Protocolo como una parte esencial de su vestimenta. Exactamente. Entonces, síganlos, sigan a Protocolo, vayan por favor, vayan también a la flagship de, bueno, más bien a las boutiques que están en Palacio, también por ser dado caso a ustedes no les alcanza, pero yo les recomiendo que vayan al de Polanco. La verdad la tienda, además la estética me gusta mucho que hay mucha luz, entonces te permite, yo soy mucho de lugares así como muy limpios y me encanta y sobre todo el trato. Entonces, seguramente se van a encontrar con Alejandro, porque Alejandro es la verdad. Yo estoy primero. Vive ahí, vive ahí, entonces seguramente les va a dar una asesoría y entonces ustedes van a poder vestir a la medida. Y si no, hagan esto, esta cuestión del regalo para el novio, para el jefe, no, más bien para el esposo o el novio o para el hijo. Ya saben que ahí se compran sus camisas, bueno, entonces ahora para la próxima temporada péndense una vuelta, porque ya seguramente ya estarán las texturas que se van a usar. Bueno, la colación 2019, hay que ir a verla, nos vamos a dar una vuelta, nos vamos a dar una vuelta, entonces. Oigan, pues qué bueno que vinieron a La Buena Vida. Muchas gracias, Roberto, qué gusto. Gracias, Alejandro, que siga creciendo y que haya muchas, muchas sucursales de protocolo y excelente mancona que ustedes están haciendo precisamente con Samuel. Felices, muchísimas gracias, gracias Alex, gracias Roberto. Bueno, regresamos todos aquí a La Buena Vida.